Música Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia, mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza saludando. Música Música Nos estamos saludando desde el municipio de Vegachí, ubicado al nordeste antioqueño. Aquí visitaremos a Guillermo Pérez y con él hablaremos sobre el diálogo como pilar fundamental en la crianza, mientras preparamos una tarta fría de queso. Música 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 ¿De qué te dedicas vos, Guillermo? Sebastián, yo trabajo con la administración en el área de salud. Entonces me imagino que te debes mantener bien ocupado. Bastante ocupadito, hay que presentar mucho informe constantemente, hay que hacer mucho documentico para poderle ayudar a la gente de forma oportuna. Pero eso te encarreta, lo disfrutas bastante. Lo disfruto mucho. El poderle ayudar a la gente para mí es una satisfacción. ¿Y con quién vives tú? Vivo con mi señora Adriana, ya estamos los dos solos, nido vacío en la casa y la relación ya es más una relación de amistad, de compañía. Ajá. Y de compartir cosas ustedes dos juntos. Correcto, Sebastián, es de compartir entre nosotros. Música Música Buenos días. Buenos días. Buenos días, Patricia. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. ¿Ya me organizaste las cositas que te pedí? Sí, don Guillermo, aquí acabo de traer el último que me hacía falta. Sí, mi amor, ahí hacen falta... Algunas cositas hacen falta. Sí, me hacen falta las fresas. Las fresas, así. Mirálas, don Guillermo, aquí las tengo. Y en frasquecitas. Listo. ¿Qué más? ¿Alguna cosita más, don Guillermo? Ya, eso es lo que necesitamos. Ah, bueno, yo aquí tengo bolsita, ¿listo? Ay, mucho menor todavía. Música Muchas gracias. Gracias, que estés bien. Gracias, Guillermo, que estés bien, que tengas un buen día. Gracias. Listo, llegamos. Llegamos, Sebastián, sí, esta es mi casita. Muchas gracias. Permiso. Propio. Yo decidí compartir la tarta de queso con Sebastián porque aquellas personas que sufrimos de azúcar se nos van los ojos detrás de los postres y de todas esas cosas. Entonces, con el endulzante no es tan perjudicial para nosotros y la podemos consumir. Bueno, Guillermo, entonces cuéntame ¿qué es lo que necesitamos para hacer esta tarta de queso? Bueno, Sebastián, tenemos leche, leche en polvo, queso crema, gelatina sin sabor, fresas, crema de leche, mantequilla, galletas y un endulzante. Muy bien, listo. Entonces, vamos a lavarnos las manos para que empecemos a darle forma a esto. Perfecto. Muy bien, Guillermo, entonces, ¿por dónde empezamos? Empecemos triturando la galleta para hacer el fondo del postre. Listo, muy bien. Entonces, todo esto lo podemos ir retirando mientras tanto, ¿no es cierto? Ahora están. Muy bien. ¿Qué, seguíamos triturando aquí? Sí, eso, ahí podemos hacerlo. Apenas es aquí. Yo quería conocer de qué manera Guillermo ha logrado introducir los principios de confianza y de respeto al interior de su familia. Guillermo, entonces, contame, ¿cómo has hecho para estar presente, cómo entró ese proceso de crianza de tus hijos, pues a pesar de tener tantas ocupaciones en el día a día? Bueno, una de las razones fundamentales es que para la hora del almuerzo nosotros siempre buscamos reunirnos. Ajá. Sí, nos sentamos en la mesa a dialogar con los muchachos y a buscar en ese momento esa oportunidad de concurrir con las múltiples ocupaciones que tiene cada quien. Así es que a veces uno podría pensar que es difícil como coincidir en los tiempos cuando todos hacen cosas distintas, pero que cuando uno quiere uno saca el tiempo, ¿cierto? Sí, correcto. Y sobre todo que mi casa siempre se ha convertido en la casa de todos, de los compañeros de mis hijos, de los amigos de mi señora, de mis amigos, donde llegamos y nos sentamos a tertuliar. Aquí en mi casa normalmente hay unos invitados diarios a almorzar. O sea que siempre hay que echarle agua a la sopa, pues. Siempre. Mira qué tan bueno que encuentras la oportunidad de estar presente como esa figura paterna y como papá, porque muchas veces toda esta labor de la crianza, de la escucha, del cuidado, se descargues en la mamá. Cuando el papá, pues la idea es que también esté presente y es responsable al igual que la mamá en ese proceso y no salgo solamente de ella. Correcto, Sebastián. Mira, eso se nota mucho dentro de la cultura de Vegachí. Vegachí es un pueblo de vocación minera, pero en Vegachí, en territorio de Vegachí, no hay minas. Entonces la población se tiene que desplazar a Remedios, a Segovia, se van durante 15 días, 20 días, un mes, tres meses, cuatro meses, donde la figura paterna de la casa se va y solamente regresa al cabo del tiempo a traer la platica y a volverse a meter allá. O que muchas veces piensas que solo con cumplir esa labor de proveer la parte económica o lo material, ya listo, entonces yo ya me desentiendo porque esa es mi responsabilidad. Por eso es bueno recordar que nosotros como padres también somos saludables cuando nosotros entendemos que nuestra labor va mucho más allá de lo material y que nosotros también tenemos compromiso de una responsabilidad que va desde el afecto, desde el acompañamiento, desde la comunicación y que toda la familia agradece mucho cuando nosotros estamos acompañando de esa forma tan afectuosa y tan desde el corazón. Correcto, Sebastián. Sobre todo que nuestra salud mental parte de la seguridad que nos den en el hogar, desde ese pie de apoyo que en la familia nos dan para sentirnos fuertes y podernos enfrentar al mundo. Claro que sí, cierto. Estas galletas que utilizamos son galletas de miel. Sí, Sebastián. La idea es que dentro del postre contraste lo suave del postre con lo crocante de la galleta. Muy rico. Entonces, ¿y esto con esta cantidad es suficiente? No, utilizamos 270 gramos dentro, que trae todo el paquete dentro del postre. O sea, serían todas las galletas que compramos. Todas las galletas que compramos. Sebastián, mientras que termino aquí de triturar, ¿por qué no te coges la mantequilla y la pones un minutico en el microondas para que nos quede líquida? Bueno, Sebastián, ya terminamos con el fondo de este molde y, por lo tanto, ya vamos a pasar al relleno. Para el relleno, lo primero que tenemos que hacer es la leche condensada, que la elaboramos con el endulzante que utilizamos normalmente aquí en la casa. Para nosotros que somos diabéticos, agua caliente y leche en polvo. Listo, muy bien. Vamos utilizando este por acá. Los endulzantes son muy utilizados por personas que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, como es el caso de Guillermo y de su esposa, y por aquellos que quieren disminuir el consumo de calorías en su dieta. Pero es muy importante recordar que estos endulzantes no sustituyen la actividad física ni el tener una alimentación balanceada. Listo, muy pequeño. Terminamos ya con la leche condensada, Sebastián. Ahora vamos a hidratar la gelatina sin sabor, que es la que le da la consistencia al postre. La hidratamos con leche y luego la calentamos para que podamos mezclar todos los productos. Para esta preparación Guillermo utilizó leche deslactosada que básicamente se diferencia de la leche entera en que esta no tiene la lactosa, que es como la principal azúcar de la leche. Muchas personas presentan intolerancia a la lactosa y esto se debe a que nosotros cuando ingerimos la lactosa esta normalmente se degrada y se absorbe en el intestino delgado. Con las personas que tienen la intolerancia, la lactosa pasa completica al intestino grueso y todas las bacterias que están ahí comienzan a degradarla y a producir la distensión, los gases y la diarrea que son los síntomas característicos. Listo, y ahora sí, a mezclar todo. Esto se ve, ya vamos echando la gelatina. Y ya por último, entonces, el queso crema y la crema de leche que son... Correcto, son más sólidos, entonces para que ya con esto le empecemos, el mezclado le empecemos a dar... Todo el contenido. Todo el contenido. ¿Y cuántos hijos tenés vos? Yo tengo uno, mi señora tiene tres, entre los dos tenemos cuatro. Nunca logramos hacer... Hicimos los tuyos, los míos y no alcanzamos a los nuestros. Ah, bueno, o sea, que se encontraron en la vida ya cada uno con sus hijos. Ya cada quien maduro, de más de 40 años. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y cómo fue eso entonces? Pues porque me imagino que eso también es una adaptación. Pues como que te recibieron, ¿cómo ha sido esa relación con ellos? Con ellos, inicialmente, Adriana vivía con el mayor de los hombres. Sí. Muy bien, inicialmente a la expectativa, pero rápidamente nos volvimos muy cercanos. Aunque había una autoridad de padre y todas esas cosas, logramos empezar desde el principio a dialogar y a acercarnos. Y no hubo mucha diferencia entre los acuerdos que tenía cada quien en su vida. O sea, porque digamos que los principios eran más o menos los mismos, ¿cierto? Los mismos, correcto. Entonces, a partir de allí empezamos a generar una empatía y una relación que hoy en día se maneja de padre a hijo con expresiones de cariño, de besos en la mejilla, de abrazos, de alegrarnos cada uno por lo que el otro logra y de apoyo entre nosotros profesional y personalmente. La familia es el primer lugar donde aprendemos cómo comunicarnos y esto va a determinar la forma como nos relacionamos con los demás en el futuro. Y es muy importante que nosotros seamos conscientes de eso, ya que los niños aprenden desde cosas tan sencillas como los gestos o el tono hasta el respeto por la palabra del otro. Pero todo gracias también a que desde antes se crearon fuertes lazos de confianza, de respeto, porque si esos lazos no están como desde ahí y no se generan buenos canales de comunicación, pues es difícil que con el paso del tiempo y más cuando es una persona, digamos diferente, que llegue al hogar, pues se puedan como afianzar todas las cosas y vivir de una forma tranquila y feliz. Sí, desde el principio en toda la relación de familia se establecieron muy claros los roles. Yo era el que funcionaba como padre, Adriana funcionaba como madre y ellos como hijos. Había una confianza y nos podíamos tratar los temas, pero había momentos en que cada quien tomaba su rol y decía si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Así es proceso. Y entendiendo que los hijos también tenemos muchísimas cosas que aprender y que uno en el camino también como padre, pues está aprendiendo y ajustando detallitos, ¿cierto? Correcto, es decir, aquí es de todos ganan. Yo doy y gano y ellos me dan y ganan. También, ¿cierto? Es un gana-gana por todos los lados. Aprendiendo cada vez más de los errores y haciendo un análisis de ellos, viendo cómo podemos, a partir de ese error, cada vez mejorar más en el proceso de organizar una familia. Así es. Listo, Sebastián, ya terminamos con el relleno. Ahora lo echamos dentro del molde y lo llevamos a refrigerar. ¿Qué vamos a hacer con las fresas? Con las fresas, las vamos a hacer un cernillo y se las vamos a poner como decoración al postre final. ¿Ahí encima? Ahí encima. ¿Y cuánto tiempo vamos a dejar esto entonces aquí? Tres horitas vamos a dejarla ahí metido para que nos cuaje bien la catajada. ¿Tres horas? Tres horitas. Bueno, entonces ya usted me dice que nos ponemos a hacer estas tres horitas mientras están. Vamos a hacer una caminadita. Vamos a la vía a la gallinera y allí hay un mirador muy bonito donde hay una panorámica del pueblo hermosa. Ah, muy chévere. Listo, entonces, usted era porque yo ahí traje ropa para hacer ejercicio. Ya ahí nos ponemos ropa deportiva y nos vamos en compañía de mi señora para que hagamos ejercicio todos. Ah, perfecto. Vamos entonces a cambiarnos. Listo. 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 Que tiene un miradorcito y se ve una panorámica del pueblo muy bonita. Ah, muy bien. Mira qué rico que te animas a caminar con nosotros entonces. Sí, es bueno caminar. ¿Cierto que sí? Sí. Aprovecha uno, se desconecta un poquitico, hace algo de actividad física y comparte en familia, ¿cierto? Claro, sí. Porque ahorita Guillermo me estaba contando que él ha logrado como establecer una buena relación con tus hijos, que se entienden y que se las llevan bien. Pero eso es ganado porque él los ayuda, los aconseja, él siempre ha estado al lado de ellos cuando lo necesitan. Te digo que le hacen más caso a él que a mí. Y mira, y eso podría pensar que uno como que dentro diría, eso es algo difícil, ¿cierto? Porque... No, 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 no. Con Guillermo no ha sido nada difícil porque nosotros dialogamos mucho. Cogemos los espacios del almuerzo, de todas las comidas. Cuando ellos estaban viviendo con nosotros en la casa, eso era religioso. Ajá. Es que mira, que mucha gente podría pensar que para hablar en familia, eso que hay que citarlos a todos, así como una convocatoria, así pues como de una forma especial, pero no es así. O sea, puede aprovecharse los espacios tan cotidianos como el compartir los alimentos. Sebastián, esa es la ciencia, el diario. Lo que pasa todos los días, la ocurrencia, esa es la que te va dando el vivir de las personas. No las cosas grandes e importantes, sino lo diario. Y mira, que no hay que esperar a que ocurra algo malo en la familia para hablar, sino también que a partir de eso que ocurre en el día a día, el preguntar, bueno, cómo van tus sueños, cómo van tus aspiraciones, tus metas, cómo te has sentido, el reforzar también las cosas positivas y bonitas, eso es muy necesario en la familia para que se pueda como estar más íntegra y que sea cada vez más unida. Y ese reforzar hay que hacerlo en su momento oportuno, el día que es, a la hora que es, para que así se obtengan los resultados que se están buscando. Eso es ser ese refuerzo positivo que muchas veces necesitamos también, ¿cierto? Correcto. Pero usted mire, desde acá así se alcanza a ver como toda la extensión del puerto. Bueno, ¿cierto? Sí. Mira que uno pensaría que al ser un municipio joven, sería pequeño, pero siempre es grande. Y ha ido creciendo mucho y todavía con los proyectos que vienen, yo creo que va a crecer mucho más rápido. Pues seguramente, ¿cierto? Sí. Y saben que yo, yo les quería preguntar, ustedes me dicen que ustedes ya no están viviendo entonces con sus hijos, ¿ustedes cómo han hecho entonces para que la familia se mantenga unida? Una de las cosas es hoy en día la ventaja de la electrónica, con los celulares, se puede hablar uno todos los días con las personas. Y cada que estamos cercanos, hacemos el esfuerzo y nos reunimos. Cuando vamos a Medellín, nos encontramos con el hijo que vive en Medellín a almorzar precisamente. Si nos desplazamos desde cualquier parte. ¿Almorzar con él? Almorzar con él hasta media hora, veinte minutos y ahí nos seguimos para donde vamos cada quien. Porque ese contacto hace falta, ¿cierto? Y es importante también, como no permitido que esa rutina nos vaya alejando, sino también como mantener ese contacto y mantenernos cerquita. Pero en las relaciones también hace falta ser consecuente con uno mismo, por ejemplo, hace falta el toquecito, el apapacho. Con nosotros, por ejemplo, ahorita que estamos solos, es riguroso el beso de despedida, riguroso el beso de llegada, el abrazo, todo eso es lo que hace un hogar. Así es, ese cómo te fue, que te vaya muy bien. Que el Señor lo bendiga, todo es así. Claro, y también es reconocer que nosotros somos saludables cuando manifestamos el afecto. Porque es que el otro no tiene por qué adivinar o suponer que nosotros lo queremos o que son importantes para nosotros. Miren que es muy rico cuando nos dicen cosas bonitas y cuando las personas que nosotros queremos y que nos quieren, nos dicen todas esas cosas porque nos reconforta y nos hace sentir felices. La relación constante con los hijos es el alma de poder seguir manteniendo y seguir conociendo de la vida de ellos. Cuando nos apartamos completamente de nuestros familiares, perdemos el hilo conductor de la vida de cada quien y nos volvemos extraños. Guillermo, ¿no será que ya estuvo esa tarta de queso? Sí, no, ya estuvo, ya es hora de irnos a comer un poquito para que probemos esa delicia. Vamos entonces. Listo. Fue una experiencia muy bonita porque yo siempre digo que las cosas se realizan. Razonan y a medida que se razonan, se vuelven conscientes de que existen. Y desde el momento en que me empezaron a preguntar sobre la crianza, yo empecé a remembrar todo el proceso de crianza y a unarlo con las experiencias que he tenido profesionalmente. Yo con Guillermo aprendí que el diálogo nos permite establecer vínculos mucho más fuertes y cercanos con el otro. Que cuando se desarrolla en un entorno de confianza, de respeto y de concertación, incluso nos ayuda a demostrarle al otro qué tan importante es en nuestras vidas. Bueno, yo creo que después de esa caminada no merecemos el postrecito, ¿puede cierto? Sí, Sebastián. Este postrecito es muy agradable y quedó supremamente sabroso hoy. Seguro que sí, que lo disfruten entonces. Gracias. Esto quedó muy rico. Quedó delicioso. Esa era la idea. Y ustedes hacen este postre con mucha frecuencia. Sí, y nosotros lo hacemos más que para nosotros, para los demás. Sí. Sí. O sea, más que para estar consumiendo aquí, es como para tener un detalle con alguien, ¿cierto? Porque de todas maneras este postre tiene un alto contenido calórico. Entonces esto no se debe comer todos los días. Tienes toda la razón. Y mira que ese sabor ácido de la fresa contrasta muy rico con la parte dulce del postre. Ese es una salsa muy fácil de preparar, Sebastián. Simplemente es la fruta, un poquito de agua y la licuadora para dejarla así espesita como está. Y listo, eso sin azúcar, solamente es colar un poquito y listo, ¿cierto? Correcto, así simple. Y quedó muy rica. Está delicioso. Yo creo que hay que buscar una joquita para que me empaquen de pronto. Claro que sí, la que quiera. Yo me quedo compartiendo con Guillermo y su esposa desde el municipio de Vegachí. Y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludar. Creo que va a echar más arriba. Saludar. 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 Saludar.